Quiero hablar contigo, y esto es muy importante, los tiempos se han cumplido, ha llegado la hora de que te levantes, en los cielos, suenan las trompetas celestiales, y las cosas se están acomodando, cada una en su lugar, para que se cumpla tu victoria, recibirás el milagro que has pedido, tu poderosa bendición, no has llorado en vano, ni se ha perdido en el vacío tu dolor, todo tu sufrimiento ha sido registrado en el libro de mi amor, y a un lado, está anotada la recompensa, que has de recibir, en el día de tu liberación, tanto has esperado este tiempo, y ahora, tus ojos, lo están viendo, en los aires se escuchan rumores de guerras, los malvados tiemblan, porque saben, que viene el día de su juicio, y serán hallados culpables aquellos, que se aprovecharon de ti, y golpearon tus mejillas, los que te despreciaron, y te hicieron a un lado, aquellos que creyeron que yo, te había desechado, y nunca te levantarías, van a llorar, te van a mirar triunfar, se van a arrepentir, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mantén la calma, las multitudes lloran de temor, pero yo te tengo en mis manos, aquellos que no me buscan, ni me aman, los que se avergüenzan de mí, y me desprecian, ya llevarán la marca del enemigo en sus mentes, pero tú te has mantenido fiel, ciertamente eres fuerte, leal, esforzado y diferente, no sigues a las multitudes, ni tratas de agradar a los necios, y a los imprudentes, tu carácter es fuerte, es verdad, pero te has servido, y te servirá para mantenerte firme, en lo que has creído, no dejarás que nadie te engañe, no caerás en las trampas de los impíos, tú buscas la paz, doblas tus rodillas, y esperas con fe, a que yo te defienda, cuando ves que tus enemigos te rodean, con contiendas, tú no levantas la voz, y si quieren golpearte, pondrás la otra mejilla, pero sus intentos, por lastimarte, se secarán en el aire, antes de tocarte, sus deseos de dañarte, se convertirán en polvo, y en el fuego, arderán los que contra ti, se levanten como lobos, te estoy hablando, sabes que yo soy Jesús, tu salvador y redentor, se acerca el día de tu transformación, afina tu oído, y escucha a mis ángeles, te cantan, anunciando mi presencia, te amo, y aquí, yo vengo pronto, muy pronto, tu pasado no define tu futuro, aunque tu mundo alrededor, parece que se rompe en pedazos, tú has creído en mí, te has refugiado en mis brazos, y aquí en mi presencia, estarás siempre seguro, llénate de paz y gozo, porque tú verdaderamente, habitas, bajo la sombra de tu Dios, todopoderoso, cree en el poder de mi sangre, para limpiarte, y perdonarte, y perdonarte, aférrate a esta verdad, de todo corazón, abre bien tus ojos, porque pronto, haré en tu vida, un milagro poderoso, y estremecedor, tú dices que me amas, y crees en mi poder, también, tienes que creer, que en verdad, yo, ya te perdoné, no te culpes, ni te sigas castigando, a ti mismo, todos tus pecados, yo los lancé, a un abismo, y de ahí, ya no regresarán, no me gusta, que te sigas atormentando, por cosas, que en el pasado, quedaron, mi sangre, te ha limpiado, tu corazón, es nuevo, tu mente, he renovado, llénate ahora, de mi palabra santa, que de tus labios, salgan esas palabras, que me agradan, que se llenen, de vida, y ánimo, tus pensamientos, piensa cada día, en mis promesas, y mis mandamientos, no camines, de nuevo, hacia atrás, hacia las sombras, de la muerte, tú, ya no caminas, sin rumbo fijo, ni tu futuro, depende de la suerte, estás, en mis manos, bajo mis alas, te cubro, y aunque seas atacado, yo te protegeré, de los ataques, del mundo, tu mente, es fuerte, firme, y más, se fortalecerá, si la llenas, de esto, que te estoy hablando, aléjate también, de esas personas, que te golpean, con palabras, y actitudes, que te están desanimando, no quiero, que regreses, con esas amistades, y a esos lugares, que tú sabes, te harán caer, de nuevo, no quiero, que tu espíritu, se vuelva a enfriar, como un hielo, yo tengo, para ti, un futuro, de vida, de paz, de bendición, sin tristezas, ni depresión, si me das, el primer lugar, en tu vida, si te mantienes, firme, en la palabra, que te doy, si me haces, el rey, y soberano, de tu corazón, dime, que si lo harás, amén. y sufrir, si me haces, que te doy, de la palabra, si te doy, si me haces, Gracias por ver el video.